Más de 200 miembros policiales participaron en el denominado operativo Pancho, que logró la captura de 18 personas señaladas por pertenecer a una estructura que introducía droga desde Guatemala mediante las llantas de repuesto de diferentes vehículos. Entre los detenidos están los cabecillas de la estructura conocidos como José Antonio Andrés Jacinto, alias El Capo, José Ángel Calderón, alias Calderón y José Mauricio Mejía, alias El Gordo. Según la policía, estas personas eran las que contrataban a quienes transportaban la marihuana y se encargaban de coordinar la distribución. Las autoridades aseguraron que durante el proceso de investigación se comprobó que la estructura transportaba entre 20 y 60 libras de droga por viaje y que además se incautaron 6.847 dólares, 1.750 quetzales, munición, una motocicleta, un arma de fuego, 31 teléfonos celulares y otros objetos que sirvieron como evidencia en contra de los detenidos. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com.